La delegada territorial de turismo de la Junta en Cádiz, María Jesús Herencia, presentaba ayer junto al alcalde de Tarifa, Francisco Ruiz, y a la presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, la séptima edición del Campeonato del Mundo de Caesur Tarifa Caipro 2021, que se celebra desde hoy en la localidad Campo Gibraltareña de Tarifa. En concreto, será la zona de Valdevaqueros la que concentra el mayor número de deportistas. Recuerden que Andalucía acoge los mejores en esta disciplina, como la tarifeña Gisela Pulida.